¡Suscríbete al canal! 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 Quiero abrazarte y te protegeré Vamos a cantar un canello, toca un montandur Yo también puedo, porque me trata de huevo Y avísame nomás Sé que hay diferencias Más por Más por De nuevo esa parte no, de esa parte Mi corazón Su vida Está bien, está bien Ustedes están en mi corazón Yo estoy en mi corazón Dime que tú vivirás Para dentro de mí Hoy Te vayas siempre amor Dime que tú vivirás Me aspare dentro de mí Hoy Te voy siempre amor Tu en mi corazón, no importa que dirá, te mostrarás, siempre, 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 siempre. Ya, a ver, dale, no escuches jamás, quien puede saber, quien puede saber, que lo dio rico, porque tu tienes que seguir cantando. Ya, ahora sí, no escuches jamás, quien puede saber, si nos queremos, mañana y hoy, se entenderán. Lo sé, lo haremos, lo haremos, Dios mío. En mi corazón, creme que tú vivieras, estarás dentro de mí, hoy, y por siempre, amor. ¡Gracias!